Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que en verdad solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, yo siento miedo Borré tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan bello Es como el instinto que Dios nos mandó Para ser un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en el corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Vida, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Vida, lo estás diciendo con tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Y te lo diga Y te lo diga